Así suena el violín de Henry Sánchez, el arpa de Rubén Ramos Y son las voces cristalinas de las cariñositas de Pabria Huanca Ay corazón, ¿por qué te enamoras? Ay corazón, ¿por qué te emocionas? Sabiendo que tienes un huevo Sabiendo que tienes un huevo Educación especial para el señor alcalde del distrito de San Marcos de Rocha Emiliano Alonso, a seguir trabajando Ay Dios mío, ¿por qué me enamoré? Ay Dios mío, ¿por qué me ilusioné? Sufrir y llorar son cosas de la vida Sufrir y llorar son cosas de la vida Eugenio Chauca, Irene Núñez, Denis Chauca El famoso Chauquita por Andalpa Como gozada Ay corazón, ya no llores da Ay corazón, ya no sufras da Sabiendo que tiene otro huevo Sabiendo que tiene otro huevo Muy bien Guachahuala Teodoro Huanasca Echadaba, echadaba Música Música Gracias por ver el video.